¡Suscríbete al canal! Todos positivos, noticias muy positivas o divertidas, porque por ahí a veces no hay positivas. Recorro muchos diarios y muchos medios para encontrar muchas noticias positivas. Y bueno, me parece que es algo interesante de hacer acá en Rosario porque no digo que en los medios no lo haya, pero es difícil encontrar un noticiero o un programa de televisión o de radio que hagan nada más que noticias positivas y buenas. Tengo un traductor que trabaja para mí para noticias que son Rosario, Argentina o de cualquier parte de Argentina. Generalmente él las traduce y eso es lo que concierne a Rosario y todo lo que es Argentina. Y después al exterior las busco yo en inglés y busco muchos diarios y muchos lugares en internet para buscar noticias que tengan que ver con algo bueno o un acto heroico de alguien que rescató a alguien o algo divertido que hizo alguien de otro país. Mira, la idea se me ocurrió hace muchos años atrás, pero yo le quería dar una formación académica a mi vida y por eso estudié periodismo. Esa es la verdad. Se me ocurrió hace mucho tiempo. Pero cuando me recibí me di cuenta de que había trabajado antes de recibirme medio tiempo, medio turno en un call center y ahí me di cuenta de la cantidad de gente que habla inglés en Rosario. Después se armó la competencia de ese call center y después hubo muchísimos lugares más donde se empezó a hablar inglés por todos lados y dije yo tengo que hacer algo con esto porque se me había ocurrido la idea hace mucho y no la pude materializar justamente porque dije no hay mucha gente que habla inglés, que voy a ser yo acá. Yo había ido a un instituto de inglés nada más, no éramos muchos, más los colegios que hay que se habla inglés y toda la influencia bilingüe que hay y más todo el turismo que hay en Rosario actualmente. No nada más que eso, sino que hoy por hoy con la tecnología que hay se puede escuchar el programa por internet. Lo cual eso también da otra apertura porque hay muchísima gente que vive afuera que me escucha por internet. O sea que primero por un lado eso y después no tenía competencia, no tengo competencia, no hay nadie en Argentina que tenga un programa de red en inglés. Está enfocado muy positivamente, no digo malas palabras, es casi hasta ingenuo el programa. Esto es una inversión, esta es mi empresa en realidad, yo me ocupo de todo y la he armado yo, o sea que es un capital que yo invierto, pero porque me arriesgo a hacer algo que creo que es positivo, si bien la gente no ha apostado todavía a este producto porque es nuevo y es novedoso y por ahí el Rosario no quiere conocer bien de qué se trata, si hay mucha gente que lo escucha, qué comenta la gente, si hay un buen feedback, hasta no estar bien seguro por ahí no apuestan. Pero yo creo que le tengo fe al producto porque me parece que muchos empresarios incluso que tienen hijos que van a colegios bilingües quieren que sus hijos escuchen el programa porque es inocente casi y hablo despacio, las noticias las digo despacio, es como dinámico y divertido. Al ser un programa descontracturado y divertido y me río y si me equivoco hago una broma sobre eso, a la gente le genera como una calidez, da una sensación de familiaridad, te acompaña, no sabés el idioma, lo querés practicar, yo estoy acá del otro lado, yo te apoyo. De lunes a viernes de 6 y media a 7 de la tarde por FM Meridiano 107.1 o www.fmmeridiano.com.ar Tomorrow we have three American beautiful girls that are staying here that are 20 years old. Yes, Manuel is looking at me because he's around 20, he's in his 20s. I'm 25, I just don't want to lie, but these girls are very young. He's got the eyes of the blue.